Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal y bueno, lo que traigo hoy para mostraros en este vídeo son pues todos estos productos de aquí que son productos que he terminado, que he ido terminando así que bueno, si os apetece, son unos cuantos, así que si os apetece saber qué productos he terminado y mi opinión sobre ellos, seguid mirando el vídeo que comenzamos enseguida y bueno, lo primero que os voy a mostrar, sale por aquí este desmaquillante es un desmaquillante de ajaba, vamos, es un limpiador, tiene tónico incluido, o sea, es un limpiador y tónico y la verdad es que me ha gustado bastante, está hecho a base de sales y de minerales del mar muerto es una marca, la verdad es que bastante buena, pero sí es un poquito costosita se compra en Sephora, así que me ha gustado mucho, pero de momento no volveré a comprarlo por lo que os digo, porque es un poquito carita entonces yo este lo compré este invierno pasado, el invierno anterior lo compré en el grupo LVMH que engloba diferentes marcas de lujo como Dior y demás yo tengo allí conocidos y voy de vez en cuando a comprar porque me sale mucho más económico por eso lo tengo, así que bueno, pues deciros que me ha gustado muchísimo es como, bueno, es que os iba a enseñar, pero es que no queda así, mira, una gotita es como una especie de leche limpiadora y tiene un aroma un poco especial porque como está hecho a base de minerales del mar muerto no es que tenga un olor muy agradable, tampoco es un olor muy desagradable pero no tiene un aroma rico, la verdad pero sí que limpia muy bien, es muy gentil con la piel y lo que os digo, me ha gustado bastante esta marca de Ahava se compra, la podéis encontrar en Sephora otra cosita que he terminado es otro desmaquillante y este es un desmaquillante de ojos de Bourjois es un desmaquillante waterproof pero volvería a comprarlo, la verdad es que no, porque no me ha gustado mucho a pesar de que era waterproof, no veía que me retirara bien la máscara de pestañas eso que yo no uso máscara de pestañas waterproof, sino que uso máscara de pestañas normal pero tenía que dar varias pasadas hasta que se quedaba el ojo limpito no me ha gustado demasiado, así que no volveré a repetir con él otra cosita que hemos terminado, pues ha sido este Body Splash de Victoria Secret ha sido un Body Splash que he estado utilizando mucho en verano junto con el Body Meal, lo que pasa es que bueno, del Body Meal aún me queda un poquito y huele como a jazmín, tiene un olor muy rico como a jazmín y bueno, pues me ha gustado, sí, sí me ha gustado es un Body Splash, tampoco tiene mayor misterio pero sí ha sido un aroma fresquito y rico para este verano que me ha gustado mucho ponerlo otra cosita que hemos terminado y siguiendo con colonias ha sido esta colonia de aquí que se llama Rosenude es una colonia que podéis localizar las chicas que viváis aquí en España en Mercadona y la verdad es que tiene un olor bastante agradable y por lo visto esta colonia es un clon del perfume de Chloé o del agua de colonia de Chloé huele bastante bien y la verdad es que por el precio que tiene, que creo que cuesta 8 euros el aroma no es que dure todo el día pero tampoco es de los que se van rápido o sea, que dura un ratito y la verdad es que está bastante bien de momento no volver a comprarla porque bueno, tengo un montón de colonias así que ahora mismo no necesito más otra cosita que he terminado ha sido mi Chugger Water de MAC no queda, como veis, nada y bueno, pues esto para mí es un artículo casi de necesidad o sea que sí que volveré a repetir con él lo compro siempre una y otra vez porque me gusta muchísimo es una agüita mineral que lleva polvito de diamante y lo que hace es hidratar la piel yo lo pulverizo sobre el rostro muchas veces después de ponerme mis cremitas y antes de empezar a maquillarme otras veces después de que me he maquillado vuelvo otra vez a pasar y en fin, me gusta muchísimo cuando termino de maquillarme me encanta ponerlo porque es como si unificara todo lo que hemos puesto polvos, cremas y deja un aspecto muy bonito en la piel y me gusta muchísimo y siempre lo compro siempre así que bueno, yo no puedo estar general así que ya tengo otro otra cosita que he terminado es esta cremita de aquí de Bella Aurora es el Bio 10 es un tratamiento de choque anti manchas y la verdad es que mirad que yo soy constante con las cosas y la he terminado hasta el final pero la verdad es que no he notado absolutamente nada no me ha hecho nada esta crema ni me ha disminuido las manchas yo tengo sobre todo en la zona de aquí unas manchitas lo que pasa es que sí que es cierto que las manchas que yo tengo aquí son genéticas y ya sé que no se quitan pero es que tampoco las ha aclarado entonces pues no volveré a comprarlo la verdad me habían hablado muy bien de Bella Aurora para el tratamiento de las manchas pero como os digo a mí desde luego no me ha funcionado sí que es cierto que las manchas como sabéis hay muchas manchas distintas como os digo las mías son genéticas sé que no se quitan pero ya os digo no me ha gustado este producto así que no volveré a comprarlo otra cosita que saco por aquí que he terminado es este anticelulítico de celulés es de Sesderma la verdad es que estoy con este producto que no sé si si sí si no tampoco he notado que me haya hecho gran cosa la verdad aunque este mes que ha pasado ha estado un poco perezosa para para los anticelulíticos y tampoco he sido demasiado constante y sabéis que esto hay que hacerlo diariamente si no no funciona aparte de llevar una buena dieta y ejercicio por supuesto pero bueno tengo ahí otro porque cuando lo compré venían dos que por eso lo compré básicamente aparte de que Sesderma bueno pues es una marca que me gusta bastante yo he probado cositas de Sesderma y me han ido bastante bien entonces bueno pues vi que había una promoción que venían dos por uno lo compré como os digo tengo ahí el segundo el segundo botecito ya abierto voy a intentar ser más constante este mes pero de momento pues lo dejo ahí en stand by este producto porque no sé si si me ha hecho algo o no no me he terminado mucho de cuadrar la verdad otra cosita que sale por aquí es el limpiador de brochas de MAC que como veis está vacío y bueno pues es un limpiador de brochas que me encanta yo siempre lo tengo también es otro de los básicos que no me que no me faltan en el tocador aparte bueno como sabéis yo soy maquilladora así que siempre lo llevo también llevo tengo uno en mi tocador y otro botecito chiquitito siempre que voy rellenando para llevarlo en mi maletín cuando voy a maquillar me gusta muchísimo deja las brochas muy muy limpitas muy blanquitas las desinfecta y las deja listas si tengo que volver a maquillar otra vez y no las puedo limpiar en profundidad las deja desinfectadas y no se quedan húmedas las puedes volver a utilizar así que genial me gusta muchísimo y siempre siempre repito con este limpiador de brochas otra cosita que he terminado bueno ya os advertí que tenían muchos productos porque iba acumulando y bueno otro producto que he terminado ha sido este este esfoliante de cuerpo no de cuerpo no perdón otro esfoliante de rostro de dior me ha gustado lo que pasa es que es un esfoliante demasiado ligero quizás para mi a mi me gusta a ver no me gusta sollarme la cara pero tampoco me gustan los esfoliantes que son tan sumamente ligeros que realmente es casi es como si no hicieras nada entonces bueno pues es lo que le ha pasado a este a este esfoliante es muy muy suavecito demasiado para mi gusto así que bueno yo lo tenía en la ducha y lo iba utilizando casi día sí día no porque como os digo es muy 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 suave y entonces pues por esa razón no volveré a comprarlo otra cosita que he terminado pues ha sido mi contorno de ojos de Chanel como veis está vacío y bueno pues este contorno de ojos la verdad es que me encanta se llama The Lift de Chanel y me gusta muchísimo trata bastante bien la zona del contorno del ojo yo noto que la deja como mucho más lisita me encanta bueno ya tengo otro porque no puedo estar sin contorno de ojos yo enseguida noto tengo que aplicarlo diariamente por la mañana y por la noche porque si no yo noto el área del contorno muy reseca este contorno a pesar además mejor dicho además de que hidrata la zona tiene como una especie de efecto lifting que sí que hace ya cuando tenemos pues pequeñas arruguitas ya en lo que es la zona del contorno del ojo la suaviza y como que alisa un poquito la zona me gusta muchísimo muchísimo y si estáis buscando un buen contorno de ojos que deje la zona hidratada y aparte como os digo disimule las arruguitas las pequeñas arruguitas probadlo porque bueno a mí desde luego me funciona fenomenal otra cosita que he terminado ha sido esta cremita que es la cremita que yo estoy utilizando ahora últimamente en el rostro bueno ya llevo unos meses utilizando esta crema es de la marca Origins y me encanta esta marca la podéis encontrar en Sephora y bueno ya es que como veis no queda absolutamente nada está rebañado podéis encontrarla como os digo en Sephora a mí me gusta muchísimo muchísimo la verdad es que me encanta tengo también mascarillas de esta marca que os enseñé en un haul anterior de belleza y me están gustando muchísimo y bueno pues esta cremita lo que hace es que también aparte de de nutrir y de hidratar yo la utilizo por la mañana y por la noche es reafirmante nos trata la flacidez de la piel así que bueno a mí me encanta esta crema y repito con ella también bueno ya tengo otra también en mi tocador porque como os digo es una de mis cremas favoritas otra cosita que he terminado y bueno ya nos va quedando poquito es esta base de aquí de Ix Saint Laurent es una base que me ha encantado la he estado apurando hasta el final pero ya veis ya no queda absolutamente nada se llama Ten Radiance y yo no sé la verdad si esta base sigue a la venta o no porque como os digo ya hace bastante tiempo que la tengo y bueno pues la verdad es que es una base que me gusta muchísimo se parece a la base de Touche Eclat pero quizás esta es un poquito más cubriente yo creo que la de la de Touche Eclat es un poquito más ligerita esta me da la sensación de que es un poquito más cubriente pero ya os digo me ha encantado tiene esa luminosidad de las bases de Ix Saint Laurent y me gusta muchísimo aparte que huele huele súper rico tiene un aroma muy 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 rica me ha gustado mucho y como os digo repetiría otra vez con ella pero es que la he estado buscando y yo creo que esta base ya no está a la venta o por lo menos en este formato porque no la he encontrado otra cosita que he terminado ha sido un bálsamo de labios de Dior es este bálsamo de labios de aquí que bueno es que ya ni sale y le tengo ahí metido hasta las uñitas y bueno pues no tiene más es un bálsamo de labios la verdad es que sé que estos bálsamos de labios son un poco caritos este me lo regalaron yo no pagaría lo que vale este bálsamo de labios la verdad porque bueno pues hay miles de bálsamos de labios que nos valen perfectamente incluso la cremita de Biopel que creo que ya os he hablado algunas veces de ella y es súper económica la podemos conseguir en la farmacia y hidrata el labio de maravilla así que bueno como os digo es un regalo y bueno pues a nadie le amarga un dulce es súper bonito es precioso solamente el packaging es muy hidratante también pero vale demasiado entonces yo no volvería a comprarlo vamos no volvería no lo he comprado porque me lo han regalado pero que no lo compraría y para terminar lo último ya que os enseño que he terminado es este endurecedor de uñas de Mabala pues no queda tampoco nada y bueno pues la verdad es que yo no sé si es que porque tengo las uñas fatal la verdad ya no sé lo que hacer con mis uñas las tengo horribles ahora porque bueno tengo hecho las uñas de gel y la permanente y es la única forma en que puedo tener las las uñas bien porque mis uñas naturales son desastrosas es que por más que las dejo respirar me he echado tratamientos de todo tipo y nada no sé qué les pasa se me abren en capas se me rompen y están siempre horribles así que bueno no me ha hecho la verdad absolutamente nada este endurecedor pero como os digo es que ni ese ni ningún otro es que no sé qué les pasa a mis uñas que no que no me responden y nada más estos han sido todos mis productos terminados ya veis que no han sido pocos y espero que os haya gustado este vídeo que os haya entretenido sobre todo daros muchísimas gracias a todas por estar siempre ahí por compartir mis vídeos os doy de verdad millones de gracias os estoy muy muy agradecida y nada mandaros un montón de besos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao chao